Definitivamente queríamos cerrar el año con una victoria. Hemos sufrido bastante todo el año y de verdad que la Panaticada no se mereció una derrota antes del año. Se lo agradecemos a ellos por todo el apoyo que nos han dado durante toda esta primera temporada, esta primera parte y definitivamente vamos a seguir mejorando. Como equipo lo estamos haciendo y yo sé que vamos, es costoso ganar pero victoria es victoria. No te puedo decir que estamos cansados porque somos jóvenes. Si me preguntas a mí, estoy muerto. Pero mi corazón siempre lo va a dar, lo va a dar siempre y yo soy un guerrero en la duela y por eso estoy aquí. Me encanta el equipo que tenemos, independientemente del récord que digamos, pero el equipo está, podemos decir un poquito cansado como todos los equipos, pero estamos mentalmente y sabemos que tenemos un reto ante nosotros, ante la Panaticada y es terminar duro, terminar duro y hacer un buen golpe. Pues créeme que sí, créeme que sí. Ahora mismo si tú miras el cuarto tenemos que hacer una racha, tenemos que hacer una racha de por lo menos cuatro o cinco juegos. La próxima serie tenemos que barrerla. Ya esa es la mentalidad, no podemos expliquear, no podemos expliquear en la casa. Sabemos que en la casa no jugamos, no sabes, nos hace difícil ganar, en la carretera jugamos un poquito mejor, pero nuestra mentalidad es barrer, barrer y sal saludable, que es lo más importante, definitivamente. Muchos no saben lo pegados que somos. Sabemos, el récord nos ha unido bastante y eso es algo que en mis 16 años que he tenido de carrera nunca había tenido un equipo así. Y de verdad amo este equipo, amo a la Panaticada, amo a la ciudad, de verdad. Quiero terminar bien. Definitivamente, la Panaticada son los MVP aquí. Sabes, han estado en las buenas y en las malas, son los fieles que han estado con nosotros. Yo sé que nos han apoyado en la carretera y eso es algo, eso es algo que uno admira como jugador. Definitivamente les deseo una feliz navidad y un próspero año y muchas bendiciones y los esperamos aquí en el 2019.